Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Manuel Rico, a voz de Seguir Creando, plataforma que ha dado visibilidad y luchado por el tema que hoy estamos tratando y a cuyos miembros saludo, terminaba su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado abril contando un caso que me gustaría reproducir hoy aquí. Se trataba de un autor que recibe un SMS de la Tesorería General de la Seguridad Social. Un mensaje en el que se le anuncia que ha sido dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos. El autor en cuestión no había hecho ninguna alta voluntaria. De hecho, el autor en cuestión estaba jubilado. En Tesorería le explican que constan datos de trabajo remunerado a la vez que está cobrando la pensión. Y como consecuencia debe devolver la pensión de dos años, además de ingresar las cuotas de autónomo con recargo por retrasos de 2011 y de 2012. Este profesional jubilado fue penado a pagar 80.000 euros por haber sobrepasado en 1.000 euros en un año y en 2.000 euros en otro año el salario mínimo interprofesional, que es el límite para compatibilizar el cobro de una pensión con la continuidad de la vida activa. Desde 2013, cualquier profesional de la creación mayor de 65 años tiene que elegir entre dos posibilidades. Abandonar su actividad creativa o contribuir a su propia subsistencia. Puede elegir entrecobrar su pensión, renunciando entonces a percibir una retribución por un trabajo, una actividad remunerada y los derechos de autor de su obra. O puede seguir produciendo y percibiendo los derechos que le corresponden, pero entonces tiene que renunciar a su pensión. Este asunto que hoy debatimos aquí y que ya fue objeto de discusión y aprobación en el Congreso de los Diputados a iniciativa de Podemos está estrechamente vinculado con una cuestión de carácter general, que es la de qué sucede después de la vida laboral, pero la continuidad de la vida activa. Ya sabemos que con el paso del tiempo se ha producido un aumento de la esperanza de la vida y la mejora de condición física de nuestros mayores. De hecho, en su momento, el Pacto de Toledo elaboró unas recomendaciones en las que se invitaba a avanzar en la dirección de compatibilizar pensiones y empleo remunerado. Bien, en 2013 llega el Gobierno del Partido Popular con un real decreto ley que supongo que, como ustedes saben, es una de las figuras menos democráticas de nuestro sistema parlamentario y establece medidas para promover, paradójicamente diríamos, el envejecimiento activo. Es entonces cuando comienzan los problemas, sobre todo para los creadores. En virtud de este texto se permite a los jubilados cobrar la pensión y trabajar cuando los ingresos generados por esta actividad sean menores al salario mínimo interprofesional y percibiendo únicamente el 50% de la pensión. Si un artista o creador quisiera acogerse a esta jubilación, en el caso de que le compensase, lo cual, créanme, es bastante improbable, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque para ello es necesario tener una vida laboral completa. Y en el caso de los artistas, creadores y el resto de trabajadores de la cultura, acumular 10, 15, 20 años de la seguridad social no es nada sencillo. La intermitencia en los trabajos de la creación supone que en las mayorías de los casos no se cuenten con largas carreras de cotización. Pero es que, en el caso hipotético de que pudieran acogerse a esta opción, no les compensaría porque la mayoría de los autores perciben pensiones entre 400 y 800 euros, ya que siempre han cotizado por el mínimo debido a la incertidumbre de su actividad laboral. Si a la reducción del 50% de la pensión se le suma el pago de la cuota de 275 euros de autónomo, no es difícil comprender que sean muy pocos los autores que se hayan acogido a la jubilación activa. Y esto, permítanme, es una pérdida para todos. Y hasta aquí si hablamos de las pensiones contributivas. Pero es que, si además analizamos el caso de las pensiones no contributivas, se nos cae el alma al suelo. La pensión no contributiva es para quien no ha podido acumular a lo largo de su vida más de 15 años de cotización. Se podrán imaginar que esto en el sector de la cultura no es minoritario, sobre todo en el ámbito de la música, del teatro y de las actividades escénicas, donde son muy comunes los contratos por días. La pensión no contributiva, que no llega a 400 euros, no es compatible con nada. Con ninguna percepción. Si por una actividad se cobra, por ejemplo, 10 euros, se pierde la pensión. Si se cobra un euro en conceptos de derechos de autor, también se pierde la pensión. Por lo tanto, estamos en una situación completamente disparatada en que a quien recibe una pensión más reducida, se le aplican unas medidas más restrictivas. Pero si bien este debate sobre la jubilación activa es necesario, por ejemplo, habría que estudiar una regulación menos rígida, garantizando la justicia, la solidaridad y el equilibrio del sistema, por amplio, hemos considerado más eficaz hoy señir la cuestión que nos ocupa. Por eso, hemos presentado una enmienda en la que circunscribimos el debate al caso específico de los derechos de autor. Tal y como hicimos en marzo, desde el grupo parlamentario Podemos, en Comú Podem y en Marea, en el Congreso de los Diputados, cuando presentamos y aprobamos una proposición no de ley sobre medidas urgentes de apoyo a los profesionales de la cultura, en la que se incluya específicamente la modificación de la actual legislación para hacer compatibles el cobro de los derechos de autor y la percepción de la pensión. Puede ser discutible la percepción sin límites de los derechos de autor de una obra creada con posterioridad a la jubilación, pero lo que es indiscutible es su percepción, sin ningún condicionante, en las obras realizadas con anterioridad a la jubilación, porque, de lo contrario, debido al funcionamiento del pago aplazado, por ejemplo, en el mundo editorial, sería estar quitándole el dinero a los autores. La propia ministra Báñez, como se ha comentado, informó a la Plataforma Seguir Creando de que el Gobierno no ponía en cuestión los derechos de autor generados antes de la jubilación. Pero, sin embargo, esto no está siendo así. En las inspecciones infectuadas se está considerando tanto los derechos adquiridos previamente como los derechos adquiridos posteriormente. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que cuando hablamos de autores no nos estemos imaginando que estamos hablando de grandes superventas ni de estrellas, sino que, básicamente, se puede considerar que los autores que ingresan cifras significativas por derechos de autor son, en general, una excepción. Estamos ante una situación absurda, a la par que injusta, porque un autor mayor de 65 años, como cualquier otro ciudadano de la misma edad, puede cobrar sin límite ingresos por rentas heredadas, puede especular con activos financieros o puede cobrar dividendos como accionista sin ningún problema. Las pensiones no son compatibles con los derechos de autor, pero sí lo son con los beneficios del capital y de las inversiones. En otras palabras, se penaliza la actividad individual y la labor creativa de los artistas. De nuevo, para Montoro, la cultura sí que es una cuestión de Estado, pero porque representa a su principal enemiga. Esta situación, como podemos concluir, no es sostenible. Desde mi grupo parlamentario consideramos urgente llevar a cabo una aplicación adecuada de la normativa y modificar la actual legislación que regula la materia para hacer compatible el cobro de derechos de autor con la percepción de pensiones. Compartimos la necesidad de poner freno no solo a las sanciones, sino también a los expedientes abiertos, porque si los grupos políticos estamos de acuerdo en que la compatibilidad tiene sentido, lo que no tiene sentido es que haya autores que sigan teniendo que devolver cuatro años de las pensiones. Y, sobre todo, declaramos inaplazable enmarcar esto en un trabajo normativo más amplio que se ha de concretar en la elaboración de un estatuto de artista. La actual normativa no ofrece soluciones adecuadas para la compleja realidad de los profesionales de la cultura, en cuestiones como la condición estructural de la intermitencia, los ingresos esporádicos o la inseguridad de las ganancias. Por eso es necesario, y así lo defendimos tanto en nuestro programa electoral como en el Congreso de los Diputados, la elaboración de un estatuto del artista. Quería aprovechar que están representantes de la Unión de Actores aquí para agradecerles el trabajo que han hecho en esta materia y que nos ha sido de gran utilidad. Un estatuto del artista y del profesional de la cultura. En esto ha consistido nuestra segunda enmienda a la proposición del Grupo Socialista y que, lamentablemente, no ha sido aceptada. Consideramos que hoy no se puede hablar solo de creadores, sino que hay que incorporar a todos los trabajadores de la cultura, técnicos, maquinistas, gestores, productores, distribuidores, ayudantes y todos los profesionales de la cultura, que no se pueden considerar estrictamente como creadores, pero sin los cuales no existiría ni la creación ni la vida cultural. Este estatuto tendría que atender cuestiones realmente muy amplias, como la especificidad de los ingresos irregulares, un régimen específico de intermitentes culturales en la seguridad social, una fiscalidad adaptada o la garantía de los derechos de protección social del sector y su representatividad sindical. En fin, mucho trabajo por hacer para garantizar una vida digna al artista y al trabajador cultural, que además es fundamental a sí mismo para seguir ampliando, cuidando y fomentando nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.